Buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a la embajadora de esta ciudad, que es Patricia Carrera, que presenta todos los actos importantes que aquí se celebran, al menos a todos los que he venido yo. En primer lugar, muchas gracias al presidente del Consejo, buenos días también al consejero, alcalde de Ávila, también al presidente de la Cámara de Ávila, a todos los miembros del Consejo de Cámaras y a todos los asistentes, a los representantes públicos, militares, académicos, a los medios de comunicación, por supuesto, y a todos los que habéis venido a esta cita. Creo que estamos de enhorabuena, se ha conformado un nuevo consejo integrado por, como os bien se ha dicho, por una imagen fiel, por la fotografía muy fiel que refleja el tejido empresarial de Castilla y León, con representantes de empresas muy relevantes, que son punteras y pioneras en nuestra tierra, y creo que eso siempre debe ser buena noticia. Yo le tomo la palabra al presidente de la Cámara de Ávila, porque creo que lo que ha dicho es muy cierto y, además, me ilusiona especialmente ver el orgullo que siente de ciudad, el orgullo de pertenencia a su tierra y es de celebrar, y también lo que ha dicho de que Ávila está viva, y claro que Ávila está viva, y el resto de las provincias están vivas, y nuestro medio rural está vivo, pero yo sí que tengo la preocupación de que estamos vivos, pero tenemos una herida que sangra. Tenemos un problema demográfico que todos conocemos, los que mejor lo conocéis sois vosotros, que estáis teniendo problemas para encontrar empleados. Tenemos un problema con los suministros energéticos, cada vez más caros, derivados de unas malas decisiones en materia de política energética. Tenemos un problema para encontrar empleos cualificados en determinadas profesiones, lo veis todos los días, y efectivamente tenemos un problema también a nivel de fiscalidad, con unas regiones colindantes que tengan fiscalía más favorable, incluso con Portugal, que lo tenemos aquí cerca, también haciendo aspirador para muchas de nuestras empresas. Esto es importante porque para poder avanzar, para poder mirar al futuro, primero tenemos que ver cuáles son los problemas del presente, y creo que es imprescindible saber combinar la inteligencia del pesimismo, si se me permite la expresión del realismo, de saber cuáles son nuestros problemas, con el optimismo de la voluntad. Y para nosotros, desde nuestra entrada en el Gobierno, ha sido prioritario ser optimista. Yo creo que cualquier gobernante tiene el deber de ser optimista, a pesar de todas las dificultades a las que uno se pueda enfrentar. Y por eso, desde el Gobierno regional, y aquí tenemos una buena representación, con directores generales, con el consejero, pues hemos asumido el reto de afrontar todos estos problemas que he citado. Por un lado, la fiscalidad, en la que hemos avanzado en la agenda de reducción de impuestos en la medida siempre de lo posible, para sostener a las cuentas públicas, por supuesto. Estamos tomando medidas para favorecer la soberanía energética de España, lo cual va a favorecer para tener más energía abundante, limpia y con un suministro seguro, con algunas medidas ya anunciadas desde la consejería, como favorecer la industria nuclear y la energía nuclear con la apertura de centrales nucleares en nuestro territorio. En este punto, me gustaría decir una cuestión, y es que todos los países líderes en el mundo son soberanos energéticamente. China es soberana energéticamente, Rusia es soberana energéticamente, Estados Unidos es soberano energéticamente, de hecho no está vendiendo bien de buques de GNL, ¿no?, para satisfacer nuestras demandas de gas. Entonces, nosotros, como país que ha tenido una gran relevancia en el mundo, pues debemos seguir el ejemplo de los países que lo están haciendo bien en esa materia y aprovechar nuestra orografía, aprovechar nuestros recursos mineros y aprovechar nuestras posibilidades para caminar hacia la soberanía energética, porque, como todo el mundo sabe, si la nación no es libre y si soberanía energética no lo es, francamente, no hay ciudadanos libres. Y este Gobierno ha asumido ese reto y lo está impulsando. Por otro lado, en los temas de invierno demográfico, pues estamos adoptando medidas para favorecer la permanencia e instalación de nuevas personas en el medio rural, con la fiscalía más favorable y, además, estamos aprobando incentivos fiscales para la natalidad. La gran olvidada siempre es que habla de los retos demográficos, nadie habla de natalidad cuando realmente es el más grande problema que tenemos a nivel de comunidad autónoma y, si me permiten, de nación. Y luego, por otro lado, estamos asumiendo también el reto de encontrar y de favorecer que haya más empleos cualificados en todos los empleos que estáis echando de menos para satisfacer vuestras demandas de empleo con programas como los que impulsa desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Sin ir más lejos, hacía falta otra feria de empleo, pues pasado mañana en Ávila hay otra feria de empleo y en Burgos también en los próximos días. Creo que hacía tiempo que no había una Administración tan cercana y, gracias a la pasión y el trabajo diario de Mariano y del equipo que lidera, pues tenemos una consejería al servicio de los intereses de la gente, especialmente de los intereses empresariales. Y, sin más, me gustaría decir que estamos a vuestra disposición. Hay una cuestión que es inminente, que es la constitución de la Comisión de Simplificación Administrativa, que va a celebrar su primera sesión este jueves, si no me equivoco, 14. Vamos a mandar cartas individuales a todos los agentes con especial relevancia a nivel regional, pero yo os anticipo que vamos a reclamar que volváis a ser protagonistas y cooperadores y colaboradores de la Administración autonómica, haciéndonos llegar todas las peticiones de simplificación administrativa que podamos aprobar dentro del marco de nuestras competencias para haceros la vida más fácil a vosotros y hacerse también a vuestros trabajadores y a todos los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, en la primera vamos a aprobar ya algunas medidas en materia de nominaciones de origen y también para facilitar algunas cuestiones a las agencias de viajes, pero queremos que esta comisión no sea meramente retórica, propagandística, como son muchas otras, sino que sea realmente un grupo de trabajo que sirva para haceros la vida más fácil. Y por eso queremos que esté hiperactiva, muy disponible, con grupos de trabajo del que podréis formar parte. Y para eso, como en tantas otras ocasiones, pediremos a esta institución vetusta que nació al final del siglo XIX, las cámaras de comercio, su colaboración, como ya lo han hecho en otros momentos difíciles, como la pandemia, para que entre todos podamos hacer una tierra más próspera y mejor para las futuras generaciones. Y sin más, como ha dicho el presidente, a seguir peleando. Muchas gracias.